¡Casa de Juegos Pokémon! ¡Te damos la bienvenida a la Casa de Juegos Pokémon! ¡Aquí es donde vienen a jugar Pokémon como Pikachu! Me llamo Lina y yo seré tu guía mientras estés aquí jugando con Pokémon. Déjame que te enseñe la casa. Este es el centro de la Casa de Juegos. Desde aquí puedes ir a donde quieras. Puedes explorar diferentes salas y jugar a diferentes juegos con los Pokémon. Aquí puedes explorar el jardín y jugar con los Pokémon con los que hayas entablado amistad. Aquí arriba está la torre, donde puedes hacer música y mirar las estrellas. Por aquí se va al spa comedor, donde puedes dar de comer y cuidar a los Pokémon. Aquí está el cuarto de juegos, donde puedes hacer puzles, leer cuentos y jugar al escondite con una linterna. Mientras estés aquí, te encontrarás con todo tipo de Pokémon. ¡Veamos a tus amigos Pokémon antes de que te vayas a explorar! Estos son tus amigos Pokémon. Aquí puedes ver todos los Pokémon con los que puedes jugar. ¡Mira! Ahora puedes jugar con Pikachu. Y parece que ya has entablado amistad con... ¡Oh, antes de que se me olvide! Necesitas saber que para entablar amistad con nuevos Pokémon, tendrás que eclosionar huevos. Aquí tienes tu primer huevo Pokémon. Llévalo contigo mientras juegues con otros Pokémon y verás cómo eclosiona pronto. Este es el jardín. Aquí puedes ver jugar a tus Pokémon. Agarra Pokémon y ponlos donde quieras. Puedes jugar con hasta seis Pokémon a la vez. ¿Quieres jugar con un Pokémon diferente? Simplemente arrastra uno de nuevo al menú y elige de nuevo. A los Pokémon les encanta jugar con todos los juguetes y todas las áreas especiales aquí. Muévete arrastrando a izquierda y derecha para explorar todo el jardín. ¿Ya? Pues vamos a jugar. ¡Mira, tu huevo se está rompiendo un poco! ¡Juguemos más! ¡Mira, tu huevo se está rompiendo un poco! ¡Mira, tu huevo se está rompiendo un poco! ¡Mira, tu huevo se está rompiendo un poco! ¡So, tu huevo se está rompiendo un poco! ¡Mira, tu huevo se está rompiendo un poco! ¡Mira, tu huevo se está rompiendo un poco! ¡Mira, tu huevo! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! Torre Esta es la torre A los Pokémon Les encanta mirar las estrellas y disfrutar de la música aquí. Aquí puedes mirar las estrellas. Me pregunto qué encontrarás en el cielo. Aquí puedes hacer música con un coro Pokémon. Melodías Pokémon. Hagamos música con los Pokémon. Toca Pokémon para emparejar las notas de la canción. Una vez que rellenes todas las notas en el orden correcto, el coro Pokémon cantará para ti. Has rellenado todas las notas. ¡Escuchémoslas ahora! ¡Genial! Se ha roto un poco más. ¡Juguemos más! ¡Gracias! 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 Has rellenado todas las notas. ¡Escuchémoslas ahora! ¡Lo estás haciendo fenomenal! ¡Mira todas esas grietas! ¡Juguemos más! Creo que esa nota no va bien ahí. ¡Has rellenado todas las notas! ¡Escuchémoslas ahora! ¡Ya casi está! ¡Oigo sonidos que vienen de dentro! ¡Juguemos más! ¡Juguemos más! ¡Tu huevo está eclosionando! ¡Has hecho eclosionar a... ¡Evie! ¡Ahora puedes jugar con él en el jardín! ¡Bien hecho! ¡Aquí tienes otro huevo! ¡Aquí tienes otro huevo!